Le hizo la prueba COVID, la prueba rápida COVID, en la cual salió pues como confirmado y que ya estaba transitando con más de 14 días con este letal virus, en la cual de manera inmediata hasta las 3 de la mañana hicimos lo que nos corresponde hacer los protocolos de hacer una hoja de remisión al hospital Insabi. Yo como a las 2 de la mañana le informé al señor Secretario de Salud para decirle que habíamos hecho nuestro trabajo y que era importante que empujara también su relación institucional con este hospital, que pues prácticamente ha sido muy rígido en sus protocolos para poder atenderlo. Nosotros pues hemos hecho el trabajo de decirle al hospital Insabi, al CIRIN, al director, al Secretario de Salud, si están en posición de recibirlo, nosotros como ayuntamiento haríamos el esfuerzo con nuestro personal municipal para llevar a este paciente donde ellos nos indiquen.